...y dieron unas vueltas, para ya que fue la oportunidad de distinguir la gran diferencia entre los autos cuando él corría y la Moderna. No creo que haya cambiado tanto, se siente igual donde está la dirección, el espacio, los frenos, el acelerador... ...a cuánto lo puedo poner, qué rápido. El animal es igual, el piloto de hoy, de ayer, Jim Clark, Sterling Moss, The Fangio. Esto me dio la impresión, que me imaginaba, tener un auto con tu nombre y que Paul y yo nunca lo hayamos manejado, esto ha sido un error. Si lo hago de nuevo me pondría en forma, toda la indumentaria, una dieta, me entrenaría mucho, no hice nada.